Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El apoyo de los aficionados realmente llega a ser un factor determinante en el Saúl Yanuario. Esto es lo que implica ofrecer una visita al Vasco. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Y salió el balón. Pega fuerte hacia el frente. Será de manos. Y es una falta. Y salió el balón. Hasta la final. ¡Gracias! Vasco da Gama hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero contrario Wellington la patea hacia adelante y ahí va una pelota larga buena chamba de la zona defensiva empezó bien pero hasta ahí llegó pelotazo hacia adelante Wellington intenta filtrar Lucas Moura la juega hacia la derecha gran pelota el balón ha sido rechazado ¡Qué buena bola la han colocado! voltea y va hacia atrás balón a la olla y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Werlington! la ha recuperado y aquí se terminan los primeros 45 minutos señor Martinoni este equipo es como usted terriblemente defensivo han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros bueno la gente para el complemento espera goles ¿el portero sigue a ser a ser? seguimos con la parte complementaria del juego Vasco da Gama tuvo suerte de que llegó al medio tiempo poca posición de la pelota y casi sin disparo significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Va hacia el extremo izquierdo no podrán ir más lejos comienzan otra vez a tocar están buscando la salida ha sido un corte de jugada espectacular ya se les venía la noche cero a cero en el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha ¡qué habilidad! ¡este muchacho de dónde salió! esto es la que levanta puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al tratamiento del equipo la ha golpeado en largo se prepara para recibir la pelota puede haber una chance vaya partido cerrado apretado, nublado el que estamos viviendo tira el centro enorme cabezazo el centro el centro va hacia el seu impactante cabezazo con la pude clavar de cabeza están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa tenemos otra modificación de forma consecutiva wellington 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 le envía larga se siente enviado de haberla despejado la controla Lucas Moura esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo un pase fuerte hacia adelante este si tiene calidad wellington que bien la paro Sao Paulo tienen prisa para llegar al área estamos en el tiempo agregado y sigue esto cero a cero la defensa tiene que replegarse el árbitro consulta su kilómetro se terminó ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos ninguno de ellos supo desbordar a los defensas los dos equipos se quedaron cortos así de sencillo uno será más contento que el otro pero el balance final es que no se hicieron daño amigos a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión muchas gracias